Baja California, la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma de Hidalgo. El día de hoy vamos a presentar los prototipos que se generaron en el marco del Laboratorio de Innovación Social que titulamos Disrupciones Educativas Abiertas. Hemos trabajado los últimos 15 días desde el 15 de noviembre hasta el día de hoy en la elaboración de 10 productos, 10 prototipos que han respondido a las necesidades de todas estas personas que colocaron un proyecto ante la Cátedra UNESCO, ante la convocatoria que realizamos a través de nuestra universidad invitada UTMIR. Y entonces el día de hoy tenemos el gusto de ver cuáles son los resultados, cuáles son las propuestas, cómo vieron las posibilidades de solucionar estos problemas que estaban determinados en cada uno de los proyectos. Para mí es un placer tenerlos aquí, los felicito. La verdad es que los comentarios en general de la participación en el laboratorio son muy positivos, lo cual les agradezco una vez más. En el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo estamos muy contentos de ser sede y universidad organizadora de este evento que ya parece mentira, pero ya son siete. Y bueno, pues más adelante les daremos algunas recomendaciones para los próximos, para participar en los próximos laboratorios y hablaremos un poquito más de cuáles son los proyectos que vienen para el 2022. En este momento les cedo la palabra al maestro José Antonio Yañez, Figueroa, miembro y promotor de la Cátedra UNESCO Movimiento Educativo Abierto para América Latina, director de los laboratorios y además supervisor de Educación Física Estatal de la Secretaría de Educación de Veracruz. Muchas gracias y bienvenido, Toño. Gracias, buenas tardes a todos. Es un gusto poder compartir esta tarde con cada uno de ustedes en la presentación final de los recursos educativos abiertos que hemos visto a lo largo de 15 días trabajando a los equipos con bastante entusiasmo, con muchas preocupaciones y al mismo tiempo con bastantes disrupciones, definitivamente. Entonces, hoy es un gusto poder compartir con ustedes esta sala. Agradezco a todas las autoridades que nos acompañan del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo y la Universidad Autónoma de Oaxaca, California. También agradezco a todas las autoridades que nos acompañan de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de la Universidad Autónoma Tecnológica, híjole, es que el nombre me hace conflicto siempre, Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma. Siempre que pienso en esa universidad pienso como de mineros y no es solamente el nombre de la ciudad. Pero bueno, ya estamos aquí. Agradezco también la participación de algunos mentores de otros equipos y a las autoridades, a los directores, jefes de departamento que nos acompañan en el de hoy, de los compañeros, mentores, promotores y colaboradores de este laboratorio de innovación social de disrupciones educativas abiertas. Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida. Como les comenté, todos los equipos tienen ocho minutos para presentar su proyecto. Va a ser tiempo cronometrado. Entonces les pedimos que por favor manejen el tiempo. Quien está presentando, ponga ya a un ladito un cronómetro o algo por el estilo para que vayan teniendo en cuenta. Al minuto siete voy a abrir mi micrófono y les voy a decir, les queda un minuto. Y al minuto ocho intervengo para darles agradecimientos y los aplausos. Entonces, algunos equipos ya estuvieron preparando sus presentaciones. No importa si no hicieron pruebas de presentación, pero bueno, yo sé que la tienen lista y ahí vamos a estar apoyándolos para cualquier situación. Cuando presente en pantalla, recuerden darle a activar, compartir audio de la computadora para que ustedes puedan, bueno, para que la computadora se pueda escuchar el audio en su presentación. Y pues sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida y un fuerte aplauso al equipo uno a quien, por favor, pues les cedemos la palabra. Vayan levantando la mano o un segundo, les voy a activar el audio para que ustedes puedan, listo, para que ustedes puedan abrir su audio. Adelante, Miguel. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, preciado Toño y admirado Toño también. Y a todos los presentes, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Me siento verdadero de un placentero y muy honrado en poderles presentar ese trabajo que verdaderamente fue titánico por parte del equipo. Es una plataforma en la cual se va a apoyar a padres, madres, tutores que estén preocupados y ocupados en mejorar su labor, su praxis para con sus hijos. Ellos tendrán acceso de manera abierta, gratuita, a una serie de test que les van a dar una autoevaluación y una retroalimentación de cómo están ejerciendo su labor de padres y también una serie de tips, retroalimentaciones y unos expertos podrán estar dándoles apoyo si así lo requieren. Primeramente vamos a ver un video de introducción y posteriormente el maestro Jonathan nos va a dar un clavado hacia la plataforma. Vamos a ver el video, el cual espero que sea de todo su agrado. La Cátedra UNESCO Movimiento Educativo Abierto para América Latina El Cuerpo Académico de Tecnologías de Información y Comunicación en la Educación del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California La Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala y La Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma de Hidalgo A través del Laboratorio de Innovación Social, Disrupciones Educativas Abiertas presentan Con el propósito de proporcionar herramientas de autoevaluación o análisis de la convivencia en el hogar que ofrezca una retroalimentación inmediata a padres y madres de familia con hijos en edad escolar, principalmente de preescolar a educación media superior. La situación reciente a nivel internacional debido a la pandemia por COVID-19 ha llevado a millones de estudiantes a dejar las aulas e incorporar la tecnología a sus procesos de enseñanza-aprendizaje desde sus hogares, lo cual ha ocasionado múltiples cambios y ajustes en la vida diaria de las familias debido a esta pérdida del aula. En este sentido, para promover el bienestar de niñas, niños y adolescentes se requiere apoyar a sus familias acerca de las habilidades socioemocionales de convivencia necesarias para lograr su sano desarrollo integral en la sociedad en la que se vive. Por lo que este trabajo parte de la necesidad de contar con herramientas y recursos de acceso abierto para la población que coayuven a la formación en ciudadanía, convivencia y habilidades socioemocionales. Promoviendo oportunidades de aprendizajes para madres, padres o tutores de menores de edad. En nuestra plataforma encontrarás test de autoevaluación en temas como Convivencia familiar, APGAR familiar, estilo de parentalidad, control en la relación y violencia psicológica, entre otros. ¿Cómo podemos usarlo? Es muy sencillo. Desde un dispositivo, ingresa a la plataforma, selecciona el test que deseas realizar, Contesta con honestidad, recibe una retroalimentación y en caso de requerirlo, encontrarás un directorio de expertos dispuesto a ayudarte. Para una veracidad total, nuestros test se encuentran en un proceso de validación a cargo de expertos de la Comisión Estatal de Evaluación y Mejora de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. La propuesta del Recurso Educativo Abierto fue realizada por la doctora Noemi Guadalupe Calderón González de la Licenciatura en Educación de la Universidad de Sonora. Quienes colaboraron para que este sueño se pudiera cumplir son el maestro de Educación Física Jonathan Torres Méndez, la doctora María Luisa Pereira Hernández y la maestra en Ciencias Adriana Isabel González Espinosa, estas últimas pertenecientes a la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, todos ellos bajo la mentoría del maestro en Educación Miguel Hernández Hernán, procedente de la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación de la Universidad Veracruzana. Test Interactivos para la Funcionalidad Familiar, porque nadie nace sabiendo ser padres. Pero sí se puede aprender. Por su atención. Por su atención. Muchas gracias. Bien, queridos compañeros, a continuación el maestro Jonathan nos hará un clavado a la plataforma que nos va a enseñar más o menos cómo entrarle por dónde están las indicaciones. Johnny, todo tuyo. Gracias maestro Miguel Hernández, le agradezco mucho la participación, que me haya dejado participar en esta información tan rápida. Y les vamos a hacer una pequeña presentación de lo que es nuestra plataforma que estuvimos realizando. Fue un largo trabajo, pero este, pues aquí podemos observar nuestra plataforma. Son test interactivos para la funcionalidad familiar. Vienen nuestros propósitos. Todo esto fue un trabajo colaborativo. Todos participamos. Vienen los test, por el tiempo, por el poco tiempo que se nos quedó. Solo pudimos realizar un test. Ya está listo para poder llevarlo a cabo. En este test, solo hay que ingresar nuestros datos. Tanto la fecha. Se ingresa la fecha. Se ingresa nuestro nombre. Nuestra edad. Aquí es opcional estos datos y nuestro parentesco. Se selecciona y se empieza a realizar lo que es el test. Después, se lean las preguntas, como indicaba en el video, con honestidad. Y de este lado se selecciona el puntaje, dependiendo cada pregunta. En la parte de abajo, va sumando el total de las 10 preguntas. Y posteriormente, una vez que se hayan resuelto las 10 preguntas, el total nos marca acá. Y tenemos que nada más leer los puntos, el resultado que nos dé, en base a los puntos que están aquí. Este test puede ser impreso para llevarlo con las personas indicadas, el personal indicado, para que pueda resolver este test. Y viene nuestra presentación. Nuestra presentación. Nuestros participantes en el grupo. Puede uno dejar comentarios, ingresar los comentarios. Y viene el directorio, donde se puede uno comunicar para mayor atención. Ya vienen, dependiendo del estado al que pertenece uno, ya vienen los resultados. Y eso sería de mi parte, sería todo. Muchas gracias por su atención, maestro Miguel Hernán. Muchas gracias por el apoyo, para que todos participáramos en este equipo. Y le agradezco a tu hermano, muchas gracias por dejarnos participar. Muchas gracias. Gracias, Jonathan. Muy amable, fuerte el aplauso para este equipo. Ocho minutos exactos. Les agradecemos la participación. Por favor, reciban un caluroso aplauso de todos los participantes. Les pedimos de favor que vayan deteniendo la competición de la pantalla. Muy bien. Y bueno, pues, los invitamos también a todos los equipos, conforme vayan presentando sus recursos educativos abiertos, hacerlos visibles ahora en todas sus redes sociales. Aquí, por favor, en el chat de Zoom, coloquen sus recursos educativos abiertos, los vínculos para poder tener acceso a ellos. Y asimismo, pues, a todos los mentores les pedimos que vayan colocando en el grupo de WhatsApp de mentores, todas las ligas, los vínculos para los recursos educativos abiertos, para que las personas que nos están escuchando y que nos están viendo a través de Facebook Live, puedan tener acceso a estos recursos educativos abiertos. Gracias. Enhorabuena al equipo 1. Y, pues, le damos el paso al número 2. Por favor, ¿quién es el del equipo 2? Que levante la mano, que abra su micrófono y su audio para empezar a compartir pantalla. Buenas noches a todos. ¿Cómo se encuentran? Estaré realizando la presentación de mi equipo. Ya voy a proceder a compartir la presentación. ¿La pueden ver? ¿Sí? ¿Ya sabe? Sí, se ve. Adelante el micrófono es tuyo. Le puedes dar opción de presentación en la parte de arriba derecha. Ahí. Ok. Adelante. Listo. Bueno, primero que todo, muchas gracias por permitirnos estar en este espacio. Nuestro recurso educativo abierto se llama Toolbox University. Y nosotros decidimos hacer un libro, más que todo como un repositorio de herramientas que los estudiantes puedan revisar. Entonces, brevemente abordaremos temas como el origen, la fundamentación, aspectos técnicos, y finalmente el recurso educativo que desarrollamos. Entonces, el origen de la idea nace más que todo del deseo de mejorar las habilidades educativas y las habilidades de estudio de nuestros pares estudiantiles en educación superior. Entonces, esto nace más que todo del deseo de poder ayudarlos a ellos a que tengan recursos, a que puedan estructurar un poco más las sesiones que le van a brindar a otros estudiantes que acompañan en esos procesos académicos. El grupo está integrado por Ricardo Martínez, de México, Maribel Valenzuela y Luis Villatoro, de Guatemala, mi persona Laura Fernández y Vanessa Soto, de Colombia, y Adriana Fontana, de Argentina. Entonces, nosotros lo primero que hicimos fue identificar, cierto, todos estos factores de nuestros estudiantes, basándonos en elementos socioeconómicos que son los que más inciden en la toma de decisiones, tanto en la vida personal como en la vida académica, elementos financieros, sociales, académicos y personales. En la línea de nuestro proceso de trabajo fue la revisión de un estado del arte con respecto a factores asociados al desempeño académico y habilidades de estudio. Nosotros implementamos, aplicamos un instrumento en LASI para revisar todo el tema de las habilidades. Finalmente, revisamos aplicaciones que fueran, más que todo, de accesos libres, las categorizamos y generamos el recurso educativo. Entonces, en la fundamentación, esto brevemente lo presentamos anteriormente, está el diseño instruccional por parte de Robert Gagné, el modelo integrador por parte de Vicente Tinto y el desarrollo de habilidades de estudio en Palabón. Entonces, aspectos técnicos que revisamos, accesibilidad, usabilidad, interactividad y el tema de la retroalimentación que siempre es algo que está presente ahí para destacar. Entonces, nosotros seleccionamos todo el tema de revisar, bueno, aspectos multimediales, interactivos y auditivos que son por lo general los que revisamos y nuestros estudiantes suelen tener como una predisposición a revisar o a inclinarse a tener en cuenta. Entonces, pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Nosotros acá estamos presentando lo que es el libro hipervinculado. Esta es la portada de nuestro libro. Tenemos los elementos relacionados con el contenido, una breve introducción. Le damos una base al tema de recursos educativos abiertos, al tema de todo lo que es ya cómo se estructura, el diseño instruccional, que es algo que ellos van a emplear, digamos, trabajando con sus estudiantes, las generalidades de nuestra propuesta y finalmente abordamos, de acuerdo a los resultados del LASE, cuatro habilidades en particular, la actitud hacia la vida universitaria, la organización del tiempo, estrategias para la elaboración de evaluaciones y habilidades para la regulación en cuanto al tema del aprendizaje. Entonces, con base en eso, nosotros lo que hicimos fue generar unos espacios de categorización donde planteamos por etapas relacionadas con el proceso metacognitivo y de autorregulación, el tema de la planificación, la ejecución y el monitoreo, teniendo en cuenta también los temas de autoevaluación. Entonces, le brindamos al estudiante un ejemplo de actividad o punto de partida inicial, organizar, por ejemplo, el contenido de las clases, teniendo en cuenta que esta tabla está relacionada con habilidades para la organización del tiempo, los materiales que requeriría, el tipo de recurso y un enlace donde ellos pueden acceder al recurso como tal y vincularse ya sea a la plataforma o a la aplicación y ponerlo en práctica. Asimismo, nosotros generamos dentro de nuestro trabajo, dentro del libro, un repositorio de herramientas en las cuales ellos pueden revisar todo lo relacionado con las herramientas que se encuentran disponibles ahora mismo, ya sean aplicaciones como Mentimeter, Poplet, Dropbox, etc., con una breve descripción acerca de qué les permite desarrollar esas estrategias. Entonces, bueno, eso fue lo que nosotros realizamos como equipo, fue un trabajo bastante arduo, le tomamos bastante cariño a la identificación de las herramientas y, bueno, entonces, eso fue nuestro recurso. Muchas gracias, Laura y Isabel. Tenían, bueno, suficiente tiempo todavía. ¿Alguien del equipo quiere comentar algo más al respecto al recurso educativo abierto? Y si no, bueno, pues les pedimos por favor a todos los participantes, fuertes los aplausos para este equipo, el segundo equipo del recurso educativo abierto. Y les recordamos, por favor, que compartan sus redes o sus espacios, vínculos, páginas web del recurso educativo abierto para que se comparta aquí en el WhatsApp y al mismo tiempo lo compartamos en el espacio de Facebook Live para que todas las personas que nos están viendo tengan acceso a ellos. Vamos a darle la bienvenida al equipo número 3, por favor. ¿Quién es la persona que va a presentar su recurso educativo abierto? Buenas noches, ¿cómo están? Ya comparto. Adelante, Ana, el micrófono es tuyo. Hola, buenas noches. Nosotros somos el equipo 3. Primeramente, quisiéramos dar las gracias al Laboratorio de Innovación Social, Disrupciones Educativas Abiertas, un recurso educativo abierto enfocado en la inclusión educativa. Es lo que creamos. Agradecemos a la UNESCO y a todas las instituciones que en este momento están apoyando estas innovaciones. Nosotros nos conformamos por las siguientes personas. La maestra Maritza Sánchez de México, la maestra Ana Méndez de Guatemala, el doctor Leonel Flores de México, la doctora María Isabel Núñez de Venezuela, el abogado Donato García de México y la maestra Ana Mendieta de Argentina. Somos todos especialistas en docencia. Bueno, el nombre de nuestro recurso educativo abierto es Inclusión Educativa. ¿En qué consiste este REA? Bueno, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, en desarrollar e implementar un canal de comunicación para difundir la educación inclusiva a los profesores, estudiantes y comunidad educativa para mejorar o promover la mejora a través de los recursos metodológicos, estratégicos, tecnológicos, psicosociales, psicopedagógicos y legales pertinentes para propiciar la inclusión. Bien, tenemos que tener en cuenta que dentro de estos que planteamos tenemos objetivos generales y objetivos específicos. Uno de los objetivos generales que hemos abordado es promover la educación inclusiva en distintas disciplinas. que hemos planteado en esta ocasión mediante un canal formativo para tantos profesores, padres de familia, estudiantes de la educación de los diferentes países. Cabe destacar que en esta parte nosotros lo que hacemos cuando hablamos de educación inclusiva es referente a todo lo que sería el uso de las tecnologías móviles, el uso de herramientas emergentes, plataformas virtuales, además de lo que es la inclusión, en lo que es la robótica educativa, que hoy por hoy sabemos que está afectando mucho en lo que es el ingreso a la industria 4.0. En algunos de los objetivos específicos es crear un canal educativo en YouTube, ya lo tenemos actualmente habilitado, para presentar el laboratorio de innovación social en su séptima misión. En diseñar también una agenda temática basada en el expertise de los participantes de los recursos educativos abiertos. Tenemos que tener en cuenta que queremos abordar también la participación de especialistas dentro del área. Aquí tenemos el canal, que es nuestro canal que está ya habilitado. Vamos a compartir el enlace para que puedan ingresar, pero medianamente vamos a estar habilitando con diferentes capacitaciones, talleres y eventos. De acuerdo. La agenda que se ha planteado a mediano plazo en este proyecto es por la premura que ya tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina las vacaciones de diciembre, pero tenemos una agenda ya con temas que incluyen a todas las áreas disciplinares y a expertos. Y tomando uso del ofrecimiento que nos hicieron de los especialistas que ya se cuentan, más de 500 de ellos, estarían invitados. Y también tenemos un tema para el maestro José Antonio, que le va a encantar. Y nuestra ruta es definir la inclusión, como bien lo decía mi compañera Ana Mendieta, desde cada disciplina. ¿Cómo influye cada disciplina y cómo cobija a la inclusión? ¿Cómo se maneja? ¿Qué estrategias vamos a involucrar? Pues vamos a ayudar a los padres de familia, porque también dentro de nosotros lo que les queríamos decir es que no nada más somos especialistas en docencia, también habemos compañeros que tenemos casos de necesidades educativas especiales en nuestras familias. Lo padecemos como madres de familia. Y nuestra experiencia profesional con experiencia de vida conjuntan una ayuda para los padres, para los docentes y para los propios estudiantes, porque a veces están padeciendo la situación o experimentándola por vez primera y no sabemos hacia dónde ir. Ok. Estas herramientas se van a ir brindando conforme la agenda, puede ser por proyecto, en un momento foros, conversaciones o conversatorios. Tenemos planeado también taller y un poquito más grande, diplomados, siempre y cuando nos ayuden a que sean avalados. Y bueno, el proyecto está ya en línea. No sé si quieren que se habilite para que vean si ya es que tenemos tiempo. Es muy breve. Todavía tienen tiempo. Lo puedes habilitar, Ana, please. Al enlace de Zoom, de, perdón, de YouTube. De YouTube, por favor. Dejo de compartir un minuto, por favor. Para poder habilitar el enlace. En lo que se presenta, la intención es llegar a la capacitación sobre la inclusión educativa y su relevancia desde todas las disciplinas, llegando a los decenas. Bien, más que nada, mostrarle el canal que ha sido habilitado, donde, bueno, está en base a la construcción. Tenemos aquí el canal. Este es el logo que nos identifica. Lo coloco de esta forma para que puedan ver medianamente cómo identificar al canal. El enlace lo vamos a colocar ahora, ¿no es cierto? Para que todos puedan ingresar y acceder de esa forma. Y bueno, suscribirse para poder tener conocimiento de todo lo que se vaya realizando o implementando. Así que, bueno, no sé, Marisa, muchísimas gracias de mi parte. Si hay alguna pregunta que necesiten realizar. Siete minutos. Gracias. ¿Compartimos entonces el enlace por chat? ¿Ya está? Sí, ya está compartido. Gracias. Gracias. Bueno, pues, muchas gracias a Ana Mendieta y Marita Sánchez que nos han compartido este recurso educativo abierto. Ya está compartido a través de la red social del IDE, de la UABC. Y, pues, agradecemos por su participación. Por supuesto, recibimos fuertes aplausos para este equipo. Por favor, sus reacciones en Zoom. por ahí han estado mandando mensajes a través del WhatsApp de mentores y de los diferentes equipos. Y, bueno, pues, son muy hermosas en el sentido de que todos están muy a gusto con cada una de las presentaciones que llevamos hasta ahorita. Y, bueno, pues, vamos a darle ahora el paso al equipo número cuatro. Por favor, quien nos va a presentar el equipo cuatro, su recurso educativo abierto. Aquí en el chat ya nos han compartido también el recurso educativo abierto número diez. La maestra Marta Fernández nos ha compartido la información. Y, bueno, pues, damos la bienvenida. Me dicen quién va a presentar del equipo número cuatro. Buenas noches. Eric. Así es. Gusto saludarte. Bienvenido, Eric. Adelante. El micrófono es tuyo. Muchas gracias. Muy buenas noches. Es un gusto poder compartir con cada uno de ustedes y sobre todo, pues, tener este privilegio de poder socializar en representación del grupo número cuatro. Parte de la temática que podemos compartirles y a la vez, pues, desarrollar dentro de lo que es este proceso. Lo que pudimos aplicar fue el design tanking para lo que es la enseñanza matemática en entornos virtuales. Sabemos de que algunas áreas, pues, presentan alguna resistencia para poder desarrollarse de la mejor manera y teniendo los recursos y las habilidades y procesos que podemos implementar dentro de una estrategia matemática, pues, tomamos la decisión de hacer un website. En esta oportunidad, pues, ya tenemos creado nuestro website donde podemos encontrar una diversidad de información relacionada con lo que es la lógica matemática, como ustedes lo pueden ver por acá. Asimismo, también, cada uno de los mentores, maestros o docentes, como se nombran en distintos países, puedan tener acceso a información para poder tener un mejor conocimiento sobre cómo implementar y desarrollar cada una de sus actividades y procesos académicos o educativos. A raíz de esto, pues, nos damos cuenta de que no solamente necesitamos información, sino que estrategias temáticas en el cual nosotros podemos observar por acá y algunos retos donde invitamos también al mismo docente a que se atreva a poder resolver algunas situaciones donde podamos nosotros enfrentar nuestra realidad matemática. Hoy por hoy, la tecnología pues se ha vuelto parte muy importante para poderlo desarrollar de una manera muy práctica y dinámica donde sabemos de que no solamente es un pensamiento, sino que tenemos que conocer nuestro cerebro y poder identificar cuáles son las áreas que están siendo inmersas dentro de un proceso de pensamiento. Por eso mismo, pues, tomamos a bien agregar algunos enlaces sobre lo que son las habilidades del conocimiento y del pensamiento. No hay mejor cosa que desarrollar el pensamiento trabajando con habilidades y conceptos del entorno. Por eso mismo, pues, consideramos de que el juego también es parte importante para poder desarrollar algunos temas y conceptos sobre lo que es el aprendizaje matemático. A raíz de ello, pues, nos damos cuenta de que podemos desarrollar la creatividad, el ingenio, no solo en el estudiante, sino que también en el docente para poder innovar y sobre todo para salir de ese estado de confort donde podemos nosotros alcanzar distintos conocimientos y habilidades para poder socializar con cada uno de nuestros estudiantes. Utilizamos el recurso que ya existe en la red porque yo creo que es un recurso muy útil, muy funcional y no tenemos que reinventar o inventar lo que ya está hecho. Entonces, lo que tenemos que hacer es reutilizar de una manera ordenada y específica para poder socializar con cada uno de los compañeros. Dentro de ello, pues, también nosotros quisimos agregar algunas actividades en donde podemos tener acceso a cuadernillos tener un banco de información y por acá les presento que también aparte de esos cuadernillos tenemos el acceso a unas plataformas en donde nosotros vamos a poder interactuar para poder fortalecer el desarrollo matemático. Pues, la mayoría de plataformas son de acceso gratuito que creo que nos van a ser muy útiles y funcionales para poder desarrollar la habilidad y el pensamiento. Dentro de esas plataformas, pues, tenemos lo que es el Mate World, tenemos Mateproblem, World Wars, algunos tal vez ya las hemos utilizado y así también podemos incluir e involucrar lo que es parte del juego dentro de lo que es el desarrollo matemático. Y algo bien interesante es empezar a trabajar la parte de la realidad virtual o lo que es el aprendizaje virtual a través, por ejemplo, de TinkerCard que es una plataforma en 3D que nos permite poder desarrollar cualquier contexto en el desarrollo social de cada uno de los estudiantes. Asimismo, les decía hace un momento de que podemos tener acceso a cuadernillos y nos enfocamos en la educación y aprendizaje matemático general, no solo en un nivel, sino que también podemos empezar desde las primeras instancias de formación y educación desde el preescolar hasta el nivel universitario donde vamos a ir subiendo los niveles y características para poder trabajar. Consideramos que es un reto bastante grande debido a que lo que queremos es de que el estudiante sea capaz de identificar los tipos de razonamiento que debe de aplicar en las matemáticas y sobre todo pues que él mismo entienda el contexto en donde se va a ver involucrado y desarrollando cada una de las actividades. Para ello nosotros por acá tuvimos a bien de dejar de una vez la infografía para hacer las muestro sobre lo que es parte del diseño que se pudo implementar y se les mostró en la presentación anterior donde tenemos los objetivos específicos para poder desarrollar el proceso y de qué manera podemos concretar y no sólo utilizar el website sino que cada maestro pueda crear su website y así mismo poder desarrollarse de una manera que va a tener un banco de información para poderlo irlo innovando constantemente y no solamente estar apegado como un maestro de un libro sino que tiene que ser un maestro innovador creativo donde sabemos que hoy por hoy también podemos agregar parte de lo que es la realidad aumentada utilizando diferentes plataformas como el kubuspace por ejemplo y así también podemos aplicar dentro de lo que es la misma realidad aumentada dentro de cada una de las fases de conectar para poder desarrollar cada uno de los aprendizajes académicos podemos hacer una interacción relacionada a través de una fuente de información dando siempre en este caso el primer paso que sería la fase de entender y comprender para poder imaginar y sobre todo para poder implementar cada una de las actividades pues nuestro website ya está casi que un 70% disponible sabemos de que necesita un montón de trabajo un montón de diseño de formación pero yo creo que es por lo menos el inicio para poder desarrollar diferentes habilidades y crear en cada uno de los docentes un espacio para poder auto formarnos así como lo hicimos ahorita en pandemia que podamos desarrollar cada una de nuestras habilidades muchas gracias gracias Eric muy amable por compartir tu recurso educativo abierto bueno su recurso educativo abierto por favor ah continúas presentando si solo quería agradecer y mencionar a los participantes yo creo que tengo tiempo un minuto por ahí entonces perfecto estuve trabajando con nosotros Gloria Estela Hernández Amayua que es de Guatemala Alejandra Udelo de Colombia Lina Rosa Bernal también de Parra Bernal de Colombia así también estuvo con nosotros Ani Santos de Guatemala Diana Abel González Ortega de Aguascalientes México Isaira Santos de Guatemala y su servidor de Esquipulas Guatemala muy feliz de poder compartir y aprender con cada una de las compañeras formamos un excelente equipo muchas gracias ahora sí Erick muchas gracias fuerte el aplauso por favor para el compañero Erick y su equipo el equipo 4 que nos han presentado este bonito recurso educativo abierto y como él lo menciona bueno pues sabemos que es un esfuerzo bastante arduo el que han realizado ustedes a lo largo de 15 días que este es un prototipo algunos ya casi finalizados otros terminados pero con el fin de que sigan siendo sostenibles en el tiempo y al mismo tiempo pues que sean enriquecidos con el tiempo con otros colaboradores con otros colegas de los mismos de otros equipos que están aquí participando y también es importante mencionar que ustedes van a seguir trabajando hoy me preguntaba Antonio hasta cuándo puedo trabajar con mi equipo el tiempo que tú quieras o sea este equipo ya es parte de tu vida y bueno pues no lo sueltes porque vas a tener colaboración con ellos a lo largo de mucho tiempo y en diferentes ámbitos como lo mencionaban bueno pues ahí ahorita es fue una vinculación en equipo solamente de cierto número de personas pero más adelante ustedes van a hacer vinculaciones con las universidades a las cuales pertenecen con los departamentos educativos a los cuales pertenecen o las entidades del gobierno a las que pertenecen o a las que conocen y que en algún momento se pueden involucrar en estos proyectos de los recursos educativos abiertos del laboratorio de innovación social de instituciones educativas abiertas también me gustaría mencionar nada más de manera general más adelante los van a hacer de manera muy particular a los directores jefes de departamento y directivos de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala también les damos la bienvenida a esta actividad y les agradecemos mucho su participación con el apoyo y el respaldo de todos los compañeros de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala vamos a darle nuevamente muchas gracias y vamos a darle paso ahora al equipo número 5 por favor que nos compartan su recurso educativo abierto Maribel adelante muy buena noche antes de dar inicio pues quiero agradecerles de verdad la oportunidad de participar en estos laboratorios que de verdad siento que como en nuestro caso que el recurso fue al final una campaña de sensibilización pues también nosotros nos sensibilizamos y pues nos comprometemos a ser más inclusivos dentro de las aulas porque tenemos muchos estudiantes con bastantes diferencias de aprendizaje y en nuestro caso que nos enfocamos principalmente a las personas sordas les voy a poner un video para poder continuar hola mi nombre es ilse y esta es mi seña yo me comunico con muchas personas sordas porque estudio lengua de señas y tú pues una entrevista con ustedes que ahorita están estudiando en la universidad conocer sus barreras qué dificultades han tenido en la universidad qué cosas han tenido que luchar por eso por eso es muy importante que la comunidad sorda se empodera se conozcan sus derechos y solo así podemos tener acceso a información solo así podemos avanzar mi inquietud por aprender lengua de señas se debe a que nosotros muchas veces en el aula hablamos de inclusión pero no somos docentes que somos incluyentes entonces una manera de dar el ejemplo a nuestros alumnos para ser incluyentes es nosotros realizando la práctica y de la misma forma nosotros poder tener comunicación con las personas que tienen una discapacidad auditiva y también hacerlos parte o ser incluyentes en la comunidad de oyentes y bien como ya les habíamos comentado en la presentación anterior que esto va dirigido principalmente a toda la comunidad educativa porque es importante que todos estén hablando lo mismo que todos estemos comprendiendo a las personas y sabemos lo complicado que es para alguien estar en un ambiente que no comprende entonces a base de esto pues nuestro grupo creó una página web que nos va a servir para diseminar la información por el momento tenemos información de México y de Guatemala esperamos más adelante poder incluir más información y pues vamos a pasar a la página para que puedan conocer esta es nuestra página web este es nuestro REA nuestro objetivo pues como ya sabían es sensibilizar al nivel principalmente universitario ¿verdad? porque queremos favorecer la inclusión e igualdad de oportunidades a las personas sordas dentro del ámbito educativo y profesional al igual nuestros objetivos específicos que siempre están enfocados a lo mismo sensibilización facilitación y generación de oportunidades nuestra página cuenta con diferentes apartados como el de infórmate que en este apartado lo que nosotros queremos es explicar de qué se trata la discapacidad auditiva contamos con una presentación de Genial y acá y a la vez contamos también con información textual tenemos la parte que se refiere a las normativas legales nosotros estando acá no sabíamos que ya Guatemala desde el año pasado pues cuenta con una ley que reconoce la lengua de señas y pues acá tenemos la ley en sí y una pequeña infografía basada esa ley porque es increíble existen más de 300 lenguas de señas no es lo mismo o sea en inglés es una cosa en México es otra cosa en Guatemala es otra cosa las señas siempre van a variar no es universal como se los había comentado la vez pasada existen al menos 465 millones de personas en el mundo esto es de acuerdo a un dato del 2020 entonces puede que hayan más ahora y en comparación a todas las personas pues esta es una mínima cantidad luego pasamos a la parte de México que cuenta con una ley federal de lengua de señas y tenemos algunos otros documentos que nos aportan información legal alineamientos en funcionamiento de servicios de educación orientaciones en el trabajo etcétera verdad cosas que nos van a funcionar bastante bien para lo que es la campaña y dar a conocer que si existe un respaldo para estas personas en instituciones de apoyo aquí en Guatemala pues contamos con Interva que es una asociación de intérpretes que ellos ayudan a los estudiantes universitarios a poder recibir sus clases en nuestro aportado de aprendamos juntos la lengua de señas pues contamos con una infografía donde está compartido el abecedario en México el abecedario en Guatemala algunas expresiones que están las expresiones universales verdad como es el amor y contamos con algunos videos donde nos enseñan el abecedario en Guatemala también tenemos recomendaciones y testimonios de docentes como lo vieron ya en el preámbulo a esta presentación y de México de igual manera pues tenemos el lenguaje el abecedario lengua de señas también contamos con un diccionario mexicano de lengua de señas lo más importante y más impactante y esperamos que puedan verlo al finalizar porque es un video un poquito largo es los testimonios de los estudiantes universitarios la chica que aparece en este video ella escucha con aparato pero sin aparato no puede ella aprendió a hablar a los 12 años y le ha costado bastante de poder graduarse siete minutos dentro de las herramientas académicas pues acá colocamos las que nos permiten colocar subtítulos para que ellos tengan más acceso a la información que estamos hablando y por último pues nuestro equipo verdad que que sin estos colaboradores no hubiéramos podido avanzar que está la doctora Ilse nuestra promotora nuestros mentores Paulo Castro y Darío Arcos y nuestros colaboradores Eric Reyes Ingrid Ambrosi Nelly Hernández que es de México al igual que el licenciado Darío Arcos Jaime Bustamante que es de México y los demás que somos de Guatemala y pues fue un gusto estar acá y esperamos poder seguir apoyando Muchas gracias al equipo 5 por su participación el día de hoy fuerte el aplauso para esta actividad y bueno pues aprovechando el uso de las señas pues también podemos darles aplausos a los compañeros sordos que si en algún momento alguno nos acompaña y sepa que estamos agradeciendo esta participación y bueno pues al mismo tiempo también creo que es un reto para cada uno de nosotros hacer este tipo de actividades con el apoyo visual de una persona que nos hable con señas bueno aquí es como complicado lo que la compañera decía verdad porque pues son diferentes países pero bueno pues tendremos que buscar como una estrategia para ser realmente inclusivos e involucrar a estas personas muchas gracias por la participación del equipo agradecemos su colaboración para esta para este tema de la inclusión y bueno pues damos el paso al equipo número 6 bienvenidos por favor tienen la presentación en sus manos para iniciar quien va a compartir del equipo 6 adelante equipo 6 ok eric adelante eric bienvenidos hola buenas noches pues antonio cómo estamos todos saludos a todos desde el estado de veracruz y como representante del equipo 6 representando a los compañeros de chile de guatemala y de méxico les voy a presentar unas diapositivas y después el recurso educativo abierto recordando un poco lo que vimos la vez pasada nosotros estábamos en una labor titánica al parecer nosotros queríamos hacer unas microcredenciales era el proyecto inicial microcredenciales como estrategia para la integración social y laboral migrante esta semana mutó bastante gracias a la crítica constructiva de los mentores de los colegas que aportaron información bastante útil y lo cambiamos al título como resguardando tu migración como ya les había dicho tenemos tres países colaboradores estaba la maestra Carolina Chacana de El Salvador y Aquelina Barca Gabriela Tobar Elizabeth Ramírez perdón Y Aquelina Barca y Elizabeth Ramírez que son de Chile y Gaby Tobar Isis Arlen Díaz y Eric Cortina Díaz su servidor de México Bueno ¿en qué consistía? Primero era en diseñar una microcapacitación eso va a ser nuestro norte hacia allá queremos ir pero es un trabajo bastante laborioso para 15 días por lo tanto nosotros hicimos un prototipo el cual consta de un blog que debe dotar al migrante de información útil y relevante para que a través de ese aprendizaje mejore su transitar hacia el país destino procurando desarrollar en él competencias genéricas que le abran puertas y le genere oportunidades a donde se encuentran oportunidades laborales y ya teniendo nuestro norte como ya les había dicho con el paso del tiempo y la colaboración de quien esté interesado podríamos diseñar las capacitaciones para lograr esas competencias laborales que queremos y podamos generar esas microcredenciales bueno los objetivos brindar herramientas educativas a través de los REA para integrarse social y laboralmente en su ciudad destino e incentivar competencias laborales y obteniendo con ello un micro certificado que ya sería en la en la siguiente fase a quien va dirigido a voluntarios esta invitación está hecha el equipo 6 invita a quienes estén interesados a participar es bienvenido y principalmente a migrantes la justificación bueno nosotros teniendo ya un curso lo tendríamos que aplicar en los albergues o centros comunitarios migrantes debemos enseñar habilidades genéricas ahora a través del blog ¿por qué? porque las laborales crear los micro los cursos para los microcredenciales es un tiempo bastante corto es una labor titánica entonces solamente se quedó en fase beta y vamos a enseñar habilidades genéricas ¿en qué plataformas? en el blog a través de de google forms también hicimos un cuestionario para recabar información y también utilizamos infografías todo eso se puede reproducir a través de las diferentes redes sociales estas son algunas infografías y en el chat pueden encontrar ustedes el link que los va a llevar al recurso educativo abierto del blog el cual está dotado en cada uno de sus espacios por otros reas que son de utilidad para para en este caso el público migrante voy a voy a pasar tantito a presentarla cómo se navega en el blog tenemos acá la pestaña conoce tus derechos como migrante cada migrante en el mundo gracias a la dignidad que corresponde al ser humano está protegido por el derecho internacional sin discriminación alguna y hay algunos derechos ustedes pueden dar clic y les va a dar acceso a una infografía y acá en este apartado es la es la parte de microcredenciales para microcredenciales laborales para migrantes a través de este formulario nosotros intentamos recabar datos para poderlos dirigir con la persona con la persona que pues les pueda brindar estos estos microcursos y más abajo pueden encontrar ustedes los diferentes links de utilidad dice aquí enlaces de redes de utilidad ingresa y aprendamos a transitar juntos hay derechos humanos de los migrantes competencias genéricas para migrantes y los teléfonos de la frontera norte de protección migrante bueno por mi parte la presentación del REA eso sería todo no sin antes no me voy a despedir sin agradecer a todos a todos los que están aquí a todos los que se dieron su tiempo de apoyar porque éramos muchos los inscritos pero terminamos menos de me sobran dedos y fue un trabajo bastante interesante titánico aprendimos demasiado como en cada laboratorio y bueno eso mi parte es todo estoy abierto a las inquietudes que ustedes pues tengan a manifestar muchas gracias eric muy amable muy amable por la participación de este en este recurso educativo abierta resguardando tu migración y bueno pues es importante ya estamos compartiendo sus su página web en las redes sociales de facebook live del ide y les agradecemos la participación también a través de la universidad tecnológica de mineral de la reforma que a través de sus redes sociales están compartiendo también la transmisión el día de hoy fuerte los aplausos para este equipo muchas gracias por haber cumplido la meta en un inicio como dices los equipos empiezan de una manera y bueno pues van se van transformando algunos se van unos llegan los promotores por una u otra cosa pues salen de los equipos no sabemos por qué pero bueno pues lo importante es que lo importante es no dejar morir la idea eso es lo importante trabajar eso es lo importante si pues se queda se queda la espinita o sea se queda ya la idea en la mesa y aunque una persona se va bueno pues dices le vamos a dar un giro le vamos a dar una transformación y pues se le agradece a la persona que sensibilizó a través de ustedes en este tema muchas gracias un fuerte abrazo Erick y pues vamos a darle el paso al equipo número 7 damos la bienvenida por favor al compañero compañera que nos va a compartir el día de hoy el recurso educativo número 7 con gusto buenas noches adelante Guadalupe buena tarde es para mí un gusto presentarles nuestro proyecto RE-ABC aprendiendo cortografía y redacción de la A a la Z nuestro equipo de trabajo está conformado por Guadalupe Rodrigo Luis David Elvia Gabriela y persona Jael ¿Cuál es el significado de RE-ABC? identificado por recurso educativo abierto al mismo tiempo aprende buena comunicación ¿Cuál es nuestra misión? ser un equipo de profesionales multidisciplinarios interesados en contribuir y mejorar el desarrollo de la ortografía y redacción ¿Cuál es nuestra visión? provee recursos enfocados en redacción y ortografía por medio de la promoción de un sitio web que incluya contenido informativo interactivo e innovador de forma gratuita ¿Cuáles son nuestros valores? respeto para fomentar el uso adecuado de las reglas ortográficas y la redacción en la escritura y la comunicación excelencia alcanzar una notable ortografía y redacción facilitando la comprensión y el entendimiento amor despertar la pasión por la excelencia en la comunicación de las ideas ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen con REABC? Fundamentalmente objetivo de desarrollo sostenible el número 4 educación de calidad principalmente el 4.6 para 2030 garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial de adultos tanto hombres como mujeres tengan competencias de lectura y escritura ¿Cuáles son los objetivos de REABC? El objetivo general es elaborar recursos educativos abiertos para aprender y reforzar la ortografía y redacción ¿Cuáles son los objetivos específicos? Elaborar y construir los recursos educativos abiertos que involucran cartillas y vídeos También construir comprobaciones de aprendizaje mediante la gamificación y crear publicar divulgar y promocionar el sitio web aprendiendo de la A a la Z ¿Quién es el público al que va dirigido REABC? Personas que saben leer y escribir interesadas en aprender y reforzar ortografía y redacción ¿Cuál es la justificación de REABC? Surge de la necesidad de reforzar la ortografía y la redacción en los estudiantes considerando que en la actualidad en su mayoría la sociedad carece de adecuadas prácticas de escritura y comunicación y es importante conservar las reglas de lenguaje aplicables ¿Cómo se construyó REABC? Mediante la lluvia de ideas para la formación del nombre y el logo una selección adecuada de temas a incluir también la escritura y creación de contenido para las cartillas al mismo tiempo que los diálogos para los vídeos y la construcción y creación de juegos también el diseño y construcción del sitio web y lo más importante es estar comprometidos en la publicación divulgación y promoción de nuestro sitio web nos sentimos identificados y comprometidos para continuar proveyendo recursos educativos abiertos dentro de nuestro sitio web pero a todo esto ¿en qué consiste REABC? REABC es un sitio web gratuito que proporciona recursos informativos interactivos e innovadores creados y diseñados para el aprendizaje y fortalecimiento de la redacción y ortografía así como la publicación de sugerencias de aplicaciones relacionadas recursos educativos abiertos creados principalmente nuestro sitio web denominado aprendiendo de la A a la Z a continuación le cedo la palabra a Rodrigo para que les muestre nuestro producto final gracias muchísimas gracias Jael entonces acá podemos ver la página web tenemos los cuatro espacios que nos habían mencionado acá en el inicio podemos revisar pues una breve descripción de todo lo que tú ya nos has dicho anteriormente hemos colocado la licencia de crédito por ser un recurso educativo abierto los créditos para todas las universidades participantes y la catedra de la UNESCO antes de ver las lecciones que es donde nos enfocamos más aquí podemos ver también que tenemos la parte de equipo hemos descrito lo que hace promotor colaborador y mentor y hemos colocado pues a todos nuestros integrantes que tú nos habías mencionado tan finamente en las referencias pues colocamos algún material extra que puede ser de utilidad por ejemplo una infografía de ciertas aplicaciones que ustedes pueden utilizar para reforzar la ortografía y pues algunos enlaces de interés como material adicional bueno ahora en la parte de lecciones si tú le das clic aquí del lado izquierdo pues vas a encontrar de forma detallada cada uno de los grupos y la información que puedes encontrar respecto a los temas pero si prefieres acá puedes darle clic o posicionarte sobre la fecha derecha y buscar el grupo que te interesa por ejemplo otras normas de ortografía le doy clic en el uso de la B y me va a aparecer la información debemos de decir que por cada tema hemos colocado cartillas videotutoriales en varios de ellas y la gamificación que nos va a servir para comprobar los conocimientos acá por ejemplo podemos ver en las cartillas tenemos acá el uso de la B vamos a encontrar varias que podemos ir cambiando luego en los tutoriales pues alguna de estas cartillas se explica con audio de varios colegas del grupo y por último la gamificación para comprobar los conocimientos adquiridos o incluso para otra forma de aprender podemos ver alguna otra que tenemos por acá en las lecciones para que ustedes vean las normas ortográficas el uso de la C y entonces acá en el uso de la C pues también tenemos algunas cartillas que nosotros podemos ir revisando entonces la idea es compartir esto sitio web pues con los colegas que están en esta sala en un momento les vamos a mandar el enlace en el chat y también poder distribuir esto a nuestros colegas docentes de cada uno de los integrantes del grupo por whatsapp o por correo electrónico institucional e incluso publicarlo a nuestros alumnos en el primer semestre del 2022 así que este es nuestro producto muchísimas gracias por su atención y feliz noche muchísimas gracias muchas gracias Guadalupe muy amable Guadalupe y Rodrigo por la presentación de este recurso educativo abierto REA ABC y bueno pues aquí están compartiendo el vínculo de su recurso educativo abierto que lo vamos a pasar a través de Facebook Live para que los compañeros que nos acompañan en las redes sociales de Facebook Live y de LIDE y Facebook Live de UDEMIR puedan tener acceso a este recurso educativo abierto pues les pedimos fuerte aplauso o las reacciones de Zoom para este equipo número 7 así mismo pues le damos la bienvenida al equipo número 8 que nos presenta su recurso educativo abierto por favor como siempre el viernes el segundo viernes nos sorprenden con todas estas presentaciones gracias por dedicarle la forma de un pequeño adelante Mónica hola buenas noches a todos qué gusto de poder saludarles realmente pues estoy acá un poquito atrasada voy de viaje y voy llegando a casa pero vamos a hacer lo posible por presentar de una manera excelente nuestro proyecto gracias a la compañera Luzma que ya nos está compartiendo pantalla bueno para iniciar pues podemos ver ahí que tenemos ya nuestra portada verdad donde ya colocamos pues una imagen que muestra acerca la importancia de leer verdad y es por eso el nombre de nuestra página ReLea porque estamos acordando llegamos a un acuerdo entre todo el equipo que el Re por en este caso pues Rea verdad la y también el Lea por leer ¿por qué en Face? porque lo estamos haciendo en una página de Face entonces este recurso como dice acá es un recurso educativo abierto que es un producto de laboratorio de innovación social el cual pues nos permite hablar o llevar a cabo lo que son las disrupciones educativas abiertas convocado por la cátedra de la UNESCO el movimiento es un movimiento educativo abierto para América Latina el cual pues tiene a bien poder combinar lo que es la parte académica y la tecnología de información y comunicación ¿verdad? es importante tomar en cuenta que nosotros estamos enviando un proyecto el cual pues no solamente es para nuestro país no solamente para la Universidad de San Carlos sino para toda la comunidad educativa que quiera empoderarse del tema ¿verdad? también bajamos ahí compañera muy bien gracias es importante que nosotros pues veamos qué vamos a presentar o qué le vamos a dar a conocer pues nosotros vamos a dar a conocer lo que son las herramientas de lectura y cuáles son las herramientas de lectura pues todas aquellas que nos sirven para que el estudiante o la persona que pues quieran compartir con nosotros pueda tener estrategias también y acá lo interesante es que les vamos a presentar ejercicios y también les vamos a presentar retos ¿cuáles van a ser esos retos? estaba conversando con una compañera licenciada que trabajó en lo que es el proyecto el rincón de la lectura y ella me mostraba diferentes tipos de materiales que pues hacen que el estudiante o la persona se pueda tomar el tiempo y pueda tener diferentes retos o diferentes en este caso avances de cómo él no solo lee sino que analiza lo que está leyendo ¿cuál es nuestro objetivo? el objetivo es establecer que las personas que visiten nuestra página pues tengan puedan adquirir estrategias y herramientas para el fomento de la lectura desde la etapa inicial ¿por qué desde la etapa inicial? porque sabemos que esta herramienta pues es utilizada por padres de familia entonces también puede ser utilizada para niños ¿verdad? en donde les vamos a compartir retos y diferentes tipos de videos que lo puedan usar desde niños hasta jóvenes y adultos luego tenemos bajamos un poquito más por favor este video que hace énfasis acerca de unas recomendaciones diarias que podemos tomar en cuenta para leer es un video no sé si me podrían presentar un poco acerca del video ahí pues habla acerca de una pequeña reseña habla acerca de varias recomendaciones que se presentan constantemente para que las personas tengamos el hábito de la lectura y así poder tener personas más empoderadas y no solamente pues que estén viendo una página de Facebook sino que estén aportando a su conocimiento y a la lectura bajamos por ahí compañeras por favor entonces acá podemos ver otro video que habla acerca ahora sí de la combinación de la lectura y la realidad aumentada en cuenta estrategias como ustedes pueden ver ahí hay una tablet donde las personas pues tienen interacción con otras personas y pueden así comparar en este caso pues sus vivencias o los retos que les podamos presentar y más abajo pues tenemos ahí una infografía de cómo pues cambiaríamos nuestra realidad aumentada cómo la realidad aumentada cambia nuestras vidas y un poco de eso pues tenemos ahí la introducción la movilidad urbana esto quiere decir de que nosotros estamos en constante cambio podemos ver que hay personas pues que están ahí a través de autos que podrán utilizar en este caso pues de de realidad aumentada para poder guiar por las calles sin necesidad pues de distraerse en el camino y así podemos ver un poquito más abajo por favor vemos otra infografía también ahí de un poco de lo que es la realidad aumentada desde el año 1975 luego llegamos a 1999 y cómo poco a poco hemos ido evolucionando es bien importante pues saber de que somos personas que vamos en constante cambio y no podemos quedarnos atrás no podemos parar el tiempo y tampoco pues podemos quedarnos atrás en lo que es la en este caso la tecnología y el conocimiento que podemos adquirir a través de ella y pues ya de último en nuestra página poco a poco iremos aumentando nuestro material e iremos también dándole mayor realce a este tipo de recursos que creo que es importante que todos podamos utilizar de hecho ya lo utilizamos verdad pero por qué no hacer el buen uso de las redes sociales estamos pensando en ampliarlo de esto ya también a Instagram ya que pues también es una herramienta que se utiliza bastante hoy en día y que pues es necesario hacerla como dije anteriormente hacer buen uso de las redes sociales no sé si alguien de mis compañeros quiere agregar algo muy bien muy bien muchas gracias al equipo RELEA por este recurso educativo abierto por favor las reacciones de de zoom para otro más de los recursos educativos abiertos que podemos utilizar o podremos utilizar con nuestros compañeros con nuestros colegas con nuestros estudiantes precisamente es una opción tener estas herramientas que utilizan la tecnología y los medios digitales para poder hacer nuestras nuestras clases de una manera diferente para poder tener herramientas que colaboren con nosotros para facilitar los contenidos para hacer ágil divertido agradable dinámico la participación de los estudiantes nuestra participación con ellos colaborando para trabajar en estas diferentes herramientas y pues que sean de uso cotidiano de uso común en nuestras clases precisamente por eso el objetivo del recurso educativo abierto que sea público que sea de acceso para todos y que sea gratuito agradecemos a este equipo número 8 vamos a pasar al equipo número 9 ya casi cerramos la presentación de estos recursos educativos abiertos equipo número 9 nos acompaña el día de hoy Graciela efectivamente muy buenas noches a cada uno de ustedes y bueno en este momento vamos a presentar nuestro proyecto que es el diseño de herramientas aprendizajes significativos y estrategias didácticas que facilitan a estudiantes dimensiones que les ayuden a lograr el sentido personal del conocimiento a esto nosotros le creamos una sigla que es APRED en la presentación también me va a acompañar mi colega doctora Georgina María Martínez que es de México así que entre las dos vamos a hacer la presentación adelante Gina con la próxima los integrantes del grupo de nuestro equipo de trabajo tenemos como mentora a la doctora Damaris Roy como colaboradoras a la doctora Ana Celia Teaga a la licenciada Ruth Elizabeth Martínez al maestro Silvio Morales a la licenciada Wendy Johanna Simón al maestro Fernando Ochoa y a la licenciada Claudia Lidia de la Roca ellos son parte importantísima en este desarrollo de proyecto nuestro proyecto APRED entonces es la continuidad del primer proyecto que trabajamos en conjunto REA que se llamó Pandemia Igualdad de Género y Educación Superior y este proyecto lo denominamos PIGES porque justamente la sigla se ajusta a los términos que tiene el título en ambos proyectos participó el mismo equipo de trabajo más nuevos profesionales compañeros que se integraron al estudio actual muy interesante porque todos ellos se entusiasmaron con lo anterior que habíamos hecho los objetivos del proyecto APRED son en principio recoger y seleccionar información aplicar y diseñar herramientas que desarrollen aprendizajes significativos y además estrategias didácticas necesarias que influyan y faciliten favorablemente a los estudiantes en el proceso de irrupción educativa se espera con este proyecto personalizar e impulsar experiencias en la que la tecnología las TICs pasan a ser primordial al plantear escenarios y metodologías innovadoras de aprendizaje significativo este proyecto fue realizado por un diagnóstico situacional que nació de la conversación de varios profesores cuyo problema principal es la poca o el poco interés que tienen los estudiantes en la universidad de asistir a clases y cuando asisten sobre todo en forma virtual no asisten con el interés que debiera ser sino que muchas veces apagan su cámara ¿no es cierto? uno cree que está ahí y al final el profesor a veces termina hablando solo porque los alumnos han puesto la cámara pero no están presentes por lo menos ese fue el primer problema que se dio y en base a ello entonces acordamos crear temas que fueran motivacionales para los estudiantes porque consideramos que es uno de los puntos más importantes la buena comunicación y la motivación primordiales para que el estudiante se motive y asista a clases por lo tanto el primer tema fue fortalecimiento de conceptos y elementos de la comunicación el segundo la coordinación con equipos docentes donde desarrollamos el trabajo en equipo liderazgo facilitador el C competencias docentes para el desarrollo de habilidades socioemocionales en la generación de aprendizajes significativos un cuarto punto importante la realización y evaluación de las dimensiones del aprendizaje significativo en que se desarrollaron las herramientas para fortalecer emociones motivación etcétera y en el E que es el quinto preparación de tareas entretenidas juegos de roles aula invertida los conceptos adaptación e innovación en las temáticas todo ello entonces lo hicimos en forma integrada como una posible solución a la problemática que presentó este diagnóstico situacional que aplicamos a los profesores los contenidos de estos ítems bueno fueron de los cinco buscamos integrarlos integrarlos entre sí y en sus contenidos y desarrollo ¿para qué? para dirigirlos hacia una formación que esté a la altura del mundo hiperactivo e hiperconectado que consideren retos tecnológicos que son aliados imprescindibles para impulsar la disrupción y con ello mejorar los objetivos del nuevo aprendizaje y programas del actual sistema que continúe anclado en el siglo pasado también para enfrentar los retos educativos del siglo 21 pensamos que hay que personalizar la educación para adaptarla a las necesidades y potencialidades de cada estudiante y profesional en el tema es lógico pensar que hay que dotarles de habilidades herramientas sociales y tecnológicas que hoy en día el mercado demanda razón por la que el proyecto se orienta a la flexibilidad y proactividad de profesores y alumnos necesitan adaptarse al cambio y considerar la práctica por encima de la teoría hoy en día es importantísimo considerar un 60% práctico y un 40% teórico también enfocarse en la nueva realidad adquiriendo las competencias y habilidades requeridas para el éxito de la comunicación y aprendizajes entre otros el proyecto APRED tiene dos productos como resultado final uno es la creación de una página web y el segundo es la creación de un típico informativo del quehacer educativo de PIGES nuestro primer proyecto REA y APRED nuestro segundo proyecto REA esto se entregará a cada estudiante y docente a inicios de cada semestre a fin de dar a conocer difundir la página recibir retroalimentación y aportes de otros profesionales interesados en el tema a continuación mi colega Georgina dará a conocer la página web aún en construcción también el dípico muchas gracias hola muchas gracias buenas tardes a todos bueno pues esta es nuestra página como pueden ver está comunicada y bueno pues aquí abajo están todos los que colaboramos nuevamente están sus fotos Damaris Graciela Georgina Ana Silvio Fernando y este Claudia aquí pusimos un contacto que es lo que transmite o bueno lo que conecta con PIGES que fue nuestro primer impulso aquí está PIGES aquí pueden pasear sobre la página que nosotros trabajamos en esta primera parte y bueno pues APREP también tiene sus cinco ítems como lo mencionó Graciela en donde está el ítem de la comunicación el ítem del trabajo en equipo el ítem también todos están casi construidos todos tienen la información necesaria para que en cualquier momento el que quiera abordar el proyecto pueda hacerlo sin ningún problema y bueno finalmente el ítem cinco es donde vienen todas las herramientas que nosotros proponemos para el trabajo que se quiere hacer y que está propuesto como la fuerza de las herramientas por último tenemos un díptico de difusión que será el que nosotros otorguemos a los maestros y a los alumnos como primera parte para que ellos sepan en qué consiste cuál es el objetivo de APRED comunicado propiamente con PIGES todo lo que está aquí quienes colaboramos y bueno pues están las dos páginas a las que ellos podrán recurrir y conectarse sin ningún problema está ya publicada ya está publicada para acceso a todos gracias Gina por su participación muchas gracias Graciela por colaborar en este proyecto agradecemos que le den seguimiento a PIGES como les comentábamos en una reunión anterior PIGES es un proyecto que lleva un poquito más de un año o casi bueno sí un poquito más de un año trabajando desde el tercer laboratorio reacciones abiertas y bueno pues agradecemos que continúen y hoy pues darle un giro verdad que le da un segundo momento a PIGES ahora con a PRED y bueno pues vamos a cerrar el día de hoy con el equipo número 10 a quien le damos la bienvenida y pues despedimos al equipo 9 con fuertes aplausos por favor por este excelente recurso educativo también como todos los que han colaborado aquí ya nos han compartido los recursos educativos abiertos cada uno de los equipos y los hemos estado compartiendo en las redes sociales de el ID y de la UTEMIR entonces agradecemos su participación Graciela y Gina y le damos la bienvenida al equipo número 10 cerramos con ustedes la presentación son bienvenidos adelante buenas noches es un gusto estar con ustedes quisiera iniciar esta presentación agradeciendo a las compañeras que formaron parte del equipo 10 la experiencia de participar en este laboratorio fue muy interesante puesto que es un intercambio de experiencia de conocimientos para la construcción de un recurso educativo abierto en el marco del laboratorio de innovación educativa se diseñó un recurso educativo enfocado en la importancia y sensibilización de la tutoría académica en la comunidad educativa es importante mencionar que la tutoría académica pues es un proceso educativo cuya finalidad es proporcionar la mejora en las habilidades intelectuales y pragmáticas de los estudiantes es así como la acción tutorial debe estar integrada a la labor docente y debe servir para posibilitar a través de una retroalimentación adecuada que los estudiantes aprendan de sus errores facilitarles posibles soluciones y motivarlos y ayudarles a centrar sus logros también en contextos prácticos y guiar la elección de alternativas para la solución de problemas en el proceso educativo el profesorado debe asumir el compromiso de su formación para abordar las tutorías como una búsqueda significativa de información para la mejor redirección del proceso de aprendizaje en este marco la implementación de la tutoría pues garantiza la calidad del proceso educativo este recurso que ustedes ven en este momento consta de una revista digital que busca apoyar a docentes y a estudiantes por medio de diversas modalidades de tutoría académica para disminuir el índice de deserción y repitencia en los distintos cursos y carreras en esta revista digital se plasma que la tutoría es entendida como un acompañamiento con prácticas contextualizadas para la solución de problemas encontrados en el aprendizaje y diferentes estrategias tutoriales la revista se encuentra en formato pdf para su distribución y como es un recurso educativo abierto para la consulta de toda la comunidad educativa que desee hacer uso de ella la distribución de este recurso educativo se realizará por medio de correo electrónico además quiero contarles que la revista contiene un código QR como ustedes lo pueden visualizar que servirá para poder tener acceso a ella desde cualquier dispositivo y de esta manera poder optimizar el tiempo y los recursos para la búsqueda de este material pedagógico tan valioso es así como se hace la invitación a la comunidad educativa para implementar las estrategias planteadas en este recurso y contribuir en mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y las prácticas tutoriales a continuación le dejo el tiempo a la compañera Xochitl para que nos muestre la revista mencionada anteriormente muchas gracias buenas noches gracias maestra un gusto estar con ustedes me presento mi nombre es Xochitl Ramírez Lezama como lo mencionó la maestra de verdad que ha sido para nosotros un gusto trabajar en este REA porque además hubo como que una ricura de países de estados de todo hubo porque de todo empezó a salir hasta de Estados Unidos ahí empezamos a hablar de todo un poco en relación a lo que es este tema muy importante que es la tutoría se decidió hacer una revista porque todos comentaban que la revista es un medio fácil de compartir tanto digital como impreso para el uso de las mismas instituciones este recurso este recurso se encuentra disponible también en lo que es la facultad de derechos humanos que es una institución que estuvimos trabajando de Guatemala y quienes pues van a tener como que el acercamiento más directo del uso de esta entre esta revista en lo personal desde que yo escuché el título me llamó mucho la atención porque precisamente actualmente con la agenda 2030 nosotros podemos cumplir con el objetivo número 4 que es la educación y que mejor con la tutoría un tutor no nada más es un asunto específico para una sola persona no un tutor podemos ser todos todos los docentes podemos ser tutores porque podemos brindarle la orientación a los alumnos para que para que disminuyamos el rezago escolar para disminuir el abandono escolar y precisamente esta revista nos brinda una serie de estrategias para que nosotros por ejemplo ahorita como se observa en la pantalla nosotros podamos detectar cuál es la problemática que tienen los alumnos porque problemáticas pueden tener diferentes pueden tener a lo mejor situaciones económicas por eso hay niños que por ejemplo no continúan estudiando y aquí te brinda soluciones propuestas de cómo hacerle en el caso de los niños que tengan situaciones económicas por ejemplo te da la propuesta de crear a lo mejor unas becas en el caso de México por ejemplo se da en Guatemala nos explicaban que no se da pero se extiende la propuesta de dar becas también se propone por ejemplo lo que viene los hábitos de estudio que si tienen problemas de hábitos de estudio pueden brindar algunas orientaciones de cómo desarrollar estos hábitos de estudio y entonces aquí ustedes pueden observar en esta tablita cuál es la problemática y se brindan las posibles soluciones de cómo puede intervenir el docente y me gustó una parte donde reflexionábamos y decíamos bueno ¿quiénes pueden ser tutores? todos los maestros podemos ser tutores porque todos tenemos conocimientos y tenemos especialidad en algún tema y con esa especialidad que tenemos nosotros podemos brindarle la orientación a los alumnos para que continúen de manera eficaz sus estudios además también se platicaba y lo habla nuestra revista yo les vengo vendiendo nuestra revista por eso les platico sobre ella nuestra revista para que ustedes la lean también nos habla acerca de los cambios que se están dando con la pandemia porque la educación cambió totalmente estamos ante un cambio ya de época no estamos ante cambios dentro de la misma época no estamos ante el cambio total de la época de la educación específicamente y aquí nos habla de que ahora los maestros debemos de estar trabajando con lo que es el aprendizaje situado vamos a situar los aprendizajes de tal manera que se responda a los contextos a los panoramas a los escenarios en los que se encuentran nuestros alumnos bueno pues es para mí un gusto haberles presentado este material esperemos que le den lectura y lo compartan gracias siete minutos eso es todo bueno pues muchas gracias por su participación agradecemos mucho a cada uno de los equipos por favor las reacciones para este equipo número diez fuerte el aplauso que se vean esas reacciones en este en este equipo número diez y bueno pues con ello cerramos la presentación final de los recursos educativos abiertos como cada como cada laboratorio pues estamos ahora todavía más emocionados como desde el principio nos permitimos darle la oportunidad a estos equipos prototipar a estos equipos participar en el taller de prototipado de laboratorio de innovación social de instituciones educativas abiertas y bueno pues se dio el micrófono a la doctora Catusca Fernández que le da continuidad al programa gracias excelente noche gracias les agradecemos mucho en nombre del grupo número diez que es de diferentes países les agradecemos el habernos dado la oportunidad de presentar esta revista que esperamos que sea de mucha aprobación por parte de ustedes que la puedan utilizar y que circule pdf como como un ave con alas para que llegue a todos los docentes y podamos mejorar nuestro trabajo muchas gracias y que tengan una buena noche hola buenas noches bueno pues es hora de cerrar el programa es un gusto la verdad ver estos avances tan significativos veo que hay recursos educativos abiertos prácticamente terminados es un orgullo que una vez más los resultados del laboratorio sean tan buenos y tan bonitos tan enriquecedores para para la cátedra unesco y toda esta intención de generar recursos educativos abiertos vamos ahora a continuar con el programa y en este momento voy a ceder la palabra a en nombre del maestro Walter Ramiro Mazariegos Violis decano de la facultad de humanidades de la universidad de san carlos de guatemala nos va a dirigir unas palabras la maestra olga maría moscoso portillo coordinadora general de la oficina de cooperación y relaciones internacionales de la universidad de san carlos de guatemala quiero extender un agradecimiento a las universidades que han participado con nosotros y en la elaboración por supuesto de las invitaciones para que se integraran y se presentaran proyectos además como en la invitación a los integrantes de cada uno de los equipos entonces olga tienes la palabra está en la sala holguita si si está debe tener algún problema de conexión porque si está en la sala bueno entonces vamos a darle la palabra al doctor José Alfonso Jiménez Moreno director del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California estas dos instituciones son las instituciones líderes tanto la Universidad de San Carlos de Guatemala como nuestra propia institución en la elaboración de estos laboratorios de innovación educativa entonces Alfonso tienes la palabra hola muchas gracias gracias por la voz buenas tardes doctora Fernández colegas es un gusto saludarles esta tarde en esta ceremonia de cierre de laboratorio denominado en esta ocasión disrupciones educativas abiertas un abrazo virtual a quienes estamos en esta sala de zoom a quienes nos siguen a través de facebook en las diferentes regiones en los diferentes países que estamos conectados actualmente en este momento agradezco a todos los participantes a todos los equipos una felicitación por el trabajo desarrollado por la calidad y por el esfuerzo de estas iniciativas es claro que a través de este esfuerzo que ustedes desarrollaron se generan valiosas propuestas siempre orientadas a la mejora de la educación para nuestra población latinoamericana lo personal me parece que este tipo de iniciativas representan un ejemplo claro de la apertura actual que existe entre los diferentes agentes educativos particularmente en el ámbito latinoamericano que es un elemento que creo que todas las instituciones de educación superior debemos avanzar en consolidar la virtualidad con la que se ha trabajado desde hace ya casi dos años curiosamente nos ha permitido establecer lazos entre académicos de diversas latitudes como en el ejemplo del día de hoy de estas dos semanas de trabajo y eso me parece que es sumamente valioso nos permite coincidir en agendas coinciden temáticas coinciden intenciones de mejora de la educación el título de este laboratorio me parece que fue muy importante combina dos elementos importantísimos para el desarrollo de las sociedades en primer lugar esta intención de la disrupción ideológica la cual pues bajo un contexto digamos de colaboración de respeto un contexto de complicidad entre todos los involucrados permite la construcción de propuestas de mejora pues en todo sentido en un segundo lugar la apertura que también representa de alguna manera la escucha al otro la participación con el otro la disposición de colaboración así como la libre difusión de los trabajos que se realizan en este tipo de iniciativas y que son de los elementos particulares que siempre destacan este tipo de laboratorios ahora como sabemos pues la educación superior es un factor clave en el desarrollo de las sociedades por supuesto en el económico pero no es en el que me quiero referir sino particularmente en la sensibilización de la responsabilidad social que nos compete en todas las latitudes de esta manera este laboratorio pues permite que todos los que estamos involucrados avancemos hacia elementos de corresponsabilidad en la construcción de propuestas educativas en común bajo una visión de responsabilidad es decir de dotar hacia la sociedad desde nuestras diferentes perspectivas pues un elemento que abone a la mejora de la sociedad a través de nuestro ámbito a través de la educación en ese sentido a mí me da mucho gusto que el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California particularmente a través de las intenciones manifiestas por parte del Cuerpo Académico de Tecnologías de la Información y Comunicación y Educación aquí representado por la doctora Catiusca Fernández hemos tenido esta colaboración con la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos Guatemala con quien ya hemos tenido una estrecha colaboración en este tipo de emprendimientos al igual que con la Cátedra UNESCO Movimiento Educativo Abierto para América Latina representada acá por el maestro Antonio así mismo me da mucho gusto que hayamos tenido la oportunidad de colaborar con la Universidad Tecnológica de la Reforma de Hidalgo siempre es un gusto tener una colaboración en conjunto con diversas instituciones de educación superior y seguir abriendo esta participación en cada uno de estos trabajos reconocemos por supuesto el trabajo de todos los participantes de las conferencias del comité organizador dado que implica un arduo trabajo y una gran colaboración para posibilitar el desarrollo de este evento para nosotros desde el IDE desde la Universidad Autónoma de Baja California representa una importante oportunidad de vinculación con instituciones hermanas con quienes compartimos intereses compartimos preocupaciones y esta intención de mejora social a través de la educación estoy seguro que los proyectos desarrollados aquí serán un gran aporte para la educación latinoamericana en nuestras diferentes latitudes y los conocimientos compartidos en las conferencias que quedan ya establecidos ahí en la virtualidad así como este tipo de recursos desarrollados pues mantienen una visión de igualdad una visión de hermandad que es posible en marcos colaborativos como el que se desarrollaron en estas dos semanas felicidades a todas y a todos enhorabuena por estas iniciativas por supuesto no sobra decir que el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo acá en Baja California se mantiene como un agente abierto para colaboraciones de esta naturaleza trabajando en conjunto con otras instituciones de otras latitudes no solamente en nuestro país para avanzar en la igualdad avanzar hacia la mejora social y por supuesto la mejora educativa un abrazo a todas y a todos y muchas gracias por el uso de la voz Muchísimas gracias a ti Alfonso por acompañarnos en esta tarde noche en la que como ves otra vez tenemos muy bonitos resultados del Laboratorio de Innovación Social Muy bien la doctora Olga Moscoso se comunicó conmigo a través del WhatsApp pero no sé si tiene conexión o no me decía que tenía problemas en el o creo que de hecho se salió Buenas noches Qué bueno Olga Gracias Katy Buenas noches Bueno pues para saludar y felicitar a todos los participantes de este sexto laboratorio de innovación de innovación social desde la facultad de humanidades y la universidad de San Carlos de Guatemala estamos muy complacidos con el trabajo que ustedes han realizado a lo largo de estas dos semanas realmente para nosotros fue un gusto colaborar en la organización y apoyar esta iniciativa de trabajo colaborativo de Katy de su equipo de trabajo de Alfonso de Toño del rector de la UNIR y realmente nos sentimos muy complacidos de este trabajo colaborativo y ser parte de estos laboratorios de innovación social que son muy importantes para el desarrollo académico de nuestras instituciones entonces en nombre de nuestro decano el maestro Walter Mazariego les mando un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos él en este momento se encuentra en el interior del país de Gira y en el lugar donde está no hay conectividad pero él está muy pendiente de esta organización y siempre le reitera nuestro compromiso por contribuir en otros laboratorios más y esperamos en el 2022 nosotros como Facultad de Humanidades organizar otro laboratorio ¿verdad? tenemos compañeras muy comprometidas está la doctora Ana María Saavedra y la doctora Carmen Alicia Diegues quienes han sido un bastión muy importante en el desarrollo también de estos laboratorios y personas que han le ponen mucha dedicación y esmero a esta participación entonces reiterar ¿verdad? nuestro apoyo y compromiso en esta participación y agradecimiento al Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad de Baja California Sur por esta invitación y a Catiusca pues en su nueva posición como coordinadora de vinculación de la universidad pues también reiterarle todo nuestro apoyo y respaldo desde la Universidad de San Carlos de Guatemala un abrazo y felicitaciones a todos los colaboradores mentores y a todos los participantes en este laboratorio que sin la ayuda de sin el trabajo de ustedes esto no fuera posible muchísimas gracias y un abrazo y saludos fraterno desde Guatemala muchas gracias doctora holguita moscoso muy bien seguimos con el protocolo de clausura y en este momento le doy la palabra al maestro Víctor Manuel del Villar del Gadillo rector de la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma a quien le agradecemos muchísimo que haya aceptado participar después de la invitación que hiciera nuestro colega el doctor Carlos George para que se sumara como pues universidades participantes y que respaldaban este tipo de actividades se lo agradecemos mucho y tiene la palabra maestro son ustedes muy amables gracias por los conceptos vertidos para la universidad déjenme les platico una historia hace mucho tiempo y muchos kilos atrás también conocí al doctor Carlos George y la verdad es que me dejó una muy grata impresión lo conocí en otra asignación que teníamos y desde el momento en el que decidimos tomar su aceptación como válida creo que este momento que llegamos el día de hoy lo veíamos muy lejano veíamos muy lejano la consecución de todos los objetivos que hemos tenido la consecución de estos 10 proyectos que se han presentado el día de hoy y que deseamos que sean muy exitosos doctor George ya sabes del aprecio de siempre la reciprocidad en cuanto a los temas educativos somos unos convencidos desde hace mucho tiempo que la educación es la única herramienta para poder cambiar vidas y transformar entornos y transformar regiones agradecer a a nuestro amigo José Antonio José Antonio gracias por esa hospitalidad desde el primer día que nos pudimos entrevistar doctora Katiuska no me queda más que darle las gracias también por ese acompañamiento que desde un principio que aceptamos este gran que como Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma teníamos y creo que salimos adelante salimos adelante como un colectivo lleno de mismos objetivos de mismas oportunidades y que siempre en el estado de Hidalgo ustedes podrán encontrar amigos que les pueden compartir experiencias y que podemos trabajar mucho más decirles que les envío un gran saludo de parte de nuestro subsecretario el ingeniero Juan Benito Ramírez Romero él por cuestiones de agenda no pudo acompañarnos pero pues ustedes ya vieron su exposición y saben que desde el gobierno también del estado de Hidalgo pueden contar con estos materiales que se han diseñado en la famosa ya ahora célebre Aules EMS de lo que es el espacio común de la educación media superior y superior y siempre manifestarles que estamos abiertos a cualquier acción que ustedes quieran llevar a cabo de compartir también aún más las experiencias que tenemos agradecer también la presencia como siempre de la Cátedra UNESCO Movimiento Educativo Abierto para América Latina del Tecnológico de Monterrey gracias por esta invitación y hacernos parte de estos grandes trabajos al Cuerpo Académico de Tecnologías de la Información y Comunicación en la Educación del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California gracias José Alfonso por permitirnos acercarnos un poco más a todos estos conocimientos que ustedes tienen y a la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos en Guatemala para quien a nuestra amiga Olga María Moscoso le enviamos un cordial saludo no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer también a nuestro cuerpo académico de la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma gracias maestra Brenda Flores Alarcón por compartir la filosofía de trabajo de este servidor en donde sabemos que el punto toral de esta gran acción educativa que hacemos son los y las alumnas de cada uno de los planteles que nosotros tenemos a cargo ya sea en Guatemala en Baja California en el TEC de Monterrey siempre el aspecto principal son nuestros alumnos y nuestras alumnas muchas gracias maestra Brenda Flores a Gustavo del departamento de vinculación de la UTEMIR también agradecerte Gustavo por estas transmisiones que se hicieron durante dos largas semanas empezamos ya el lunes de la semana pasada comenzamos a trabajar y también tengo que reconocer todo este expertise que ustedes ya tienen gracias por compartirlo realmente las dinámicas de trabajo la logística de los trabajos son llevadas a cabo no tengo más que agradecimiento y reconocimiento para todo este esfuerzo que se hizo durante estas dos semanas en donde saldremos extremadamente fortalecidos para poder compartir estos recursos abiertos que se generaron y también déjenme decirles que soy ya un portavoz de la cátedra UNESCO y de todos estos trabajos créanme lo que haya personas maestros directores directores directoras de planteles educativos en donde ellos con base en esta nueva experiencia de trabajar a distancia es muy satisfactorio que nosotros les podamos resolver también a ellos este tipo de y apoyar en este tipo de circunstancias en las que nos estamos viendo de la educación a distancia no me queda más que darles de nuevo nuestro agradecimiento a nombre de nuestro subsecretario el ingeniero Juan Benito Ramírez Romero del secretario de educación pública que también estuvo revisando muchas de las presentaciones que se hicieron y como no de un gran aliado de la educación en este estado como es nuestro gobernador el licenciado Marfayad Meneses es importante que estos trabajos que se desarrollaran durante estas dos semanas sean del todo difundidas que podamos nosotros establecer contacto de manera inmediata como les repito con todos estos planteles de media superior que están ávidos de interpretar cada uno de los proyectos que se hicieron el día de hoy pues muchas gracias y no habiendo más que agregar me gustaría iniciar la ceremonia de clausura siendo hoy el día viernes 26 de noviembre del año 2021 y siendo las 19 horas con 57 minutos DOR por clausurados los trabajos de este laboratorio de innovación social disrupciones educativas que sea para bien de todos los participantes muchas gracias y muy buenas noches muchísimas gracias maestro Víctor del Villar muchas gracias a todos por la participación en este momento salimos del aire en Facebook Live muchas gracias José Antonio muy bien bueno pues gracias